SILENCIO SILENCIO No, 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 no Yo estoy en tus set-upas, pero chaval, tu cabeza está en mi set-up, no quiero decir más, que te acabo de follar. Bueno, en realidad no eres capaz de ni siquiera tienes la mínima capacidad, si tú eres de sub-set-up, eso no es de hip-hop. Me acabas de follar, es verdad, lo siento, la batalla no hay más que aclarar, pero bueno, loco, me la chupa, hermano, ya que a lo mejor por tu flow el jurado te pone un cuatro. A un lado, LK, al otro Ikean, si lo dais en tres, dos, uno, se le llama LK. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!